la cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo Misión a Marte. Misión a Marte, título original, Mission to Mars, 2000, es una película de ciencia ficción dirigida por Brian De Palma. La historia se centra en una misión espacial a Marte y los desafíos que enfrentan los astronautas en su búsqueda de descubrir si hay vida en el planeta rojo. Resumen. La película comienza con un viaje a Marte liderado por el astronauta Luke Graham, interpretado por Don Cheadle, y su equipo de exploración, que incluye a Jim McConnell, interpretado por Gary Zeneis, Teresa Charre-McKenzie, interpretada por Connie Nielsen, y Phil Omer, interpretado por Jerry O'Connell. La misión tiene como objetivo investigar un misterioso evento que ha dejado señales de vida en Marte. Sin embargo, el primer equipo de astronautas enviado a Marte sufre un grave accidente, lo que resulta en la pérdida de contacto con la Tierra. Ante la preocupación de que el equipo de exploración no haya podido sobrevivir, se decide enviar una segunda misión de rescate. Desarrollo de la trama. Jim McConnell, quien se siente personalmente afectado por el accidente de su amigo Luke, forma parte del equipo de rescate. A medida que el nuevo equipo se dirige a Marte, se enfrentan a diversos desafíos técnicos y emocionales, incluyendo problemas con la nave espacial y el miedo de lo que puedan encontrar en su destino. Cuando el equipo finalmente llega a Marte, descubren que el primer equipo ha dejado señales de vida y que las circunstancias son más extrañas de lo que esperaban. A través de una serie de eventos, los astronautas se dan cuenta de que hay más en Marte de lo que parece. Se encuentran con misteriosas estructuras y evidencias que sugieren la existencia de una antigua civilización marciana. Clímax y desenlace. El clímax de la película se produce cuando el equipo debe enfrentar una serie de desafíos para regresar a casa, incluida la necesidad de salvar a los sobrevivientes de la primera misión y descubrir la verdad detrás de la civilización marciana. A medida que la historia avanza, se revela que Marte no solo es un planeta deshabitado, sino que ha sido un punto de contacto para la humanidad y otras formas de vida. La película explora temas sobre la búsqueda de vida más allá de la Tierra, el sacrificio y la conexión entre diferentes formas de vida. En el desenlace, el equipo logra completar su misión, pero no sin pérdidas. La película termina con un mensaje de esperanza sobre la búsqueda del conocimiento y la comprensión del universo. Temas. Exploración y descubrimiento. La película subraya la curiosidad humana y el deseo de explorar lo desconocido. Vida extraterrestre. Se cuestiona la posibilidad de vida en otros planetas y lo que significaría para la humanidad. Sacrificio y camaradería. Las relaciones entre los miembros del equipo son centrales a la trama, enfatizando el trabajo en equipo y el sacrificio personal. Misión a Marte es una película que combina elementos de ciencia ficción con drama humano, presentando una visión de la exploración espacial y la búsqueda de la verdad en el cosmos. Aunque recibió críticas mixtas, su enfoque en la exploración y las relaciones humanas resonó con el público. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película Misión a Marte, 2000. 1. Inspiración real. La película se basa en conceptos científicos reales y en las teorías sobre la posibilidad de vida en Marte. Aunque presente elementos ficticios, el interés en Marte ha sido un tema constante en la exploración espacial. 2. Dirección de Brian De Palma. Misión a Marte es dirigida por Brian De Palma, conocido por sus películas de suspense y drama. Este proyecto marcó su incursión en la ciencia ficción, un género diferente de su trabajo habitual. 3. El diseño de producción. El diseño de los sets y efectos visuales de la película fue realizado por el equipo de Industrial Light & Magic, ILM, famoso por su trabajo en grandes producciones de ciencia ficción. El paisaje marciano y las naves espaciales se diseñaron con gran atención al detalle. 4. Casting notable. La película cuenta con un elenco de actores reconocidos, incluyendo a Don Cheadle, Gary Sinise, Connie Nielsen y Tim Robbins. Sus actuaciones contribuyeron a darle vida a los personajes y a las tensiones emocionales de la historia. 5. Cameo de la NASA. La NASA proporcionó asesoría técnica durante la producción y se incluyeron referencias a conceptos y tecnología reales de exploración espacial. Esto ayudó a darle un aire de autenticidad a la trama. 6. La banda sonora. La música de la película fue compuesta por el aclamado compositor Jerry Goldsmith, conocido por sus trabajos en películas como Alien y Star Trek. Su banda sonora contribuyó a crear la atmósfera de suspense y aventura. 7. Estreno en cines. La película se estrenó el 10 de marzo de 2000 y recibió críticas mixtas de la prensa. Muchos elogiaron los efectos visuales, pero algunos criticaron el desarrollo de la trama y los personajes. 8. Producción de alto costo. Con un presupuesto de alrededor de 100 millones de dólares, Misión a Marte fue una de las películas más caras de su tiempo. Sin embargo, no logró recuperar su inversión en taquilla, recaudando aproximadamente 60 millones de dólares a nivel mundial. 9. Un enfoque filosófico. A lo largo de la película, se exploran temas filosóficos sobre la vida, la muerte y la posibilidad de vida extraterrestre. Esto añade una capa de profundidad a la narrativa que va más allá de la ciencia ficción convencional. 10. Recepción a largo plazo. A pesar de su fracaso en taquilla y críticas mixtas en el momento de su lanzamiento, Misión a Marte ha adquirido un cierto estatus de culto entre los aficionados a la ciencia ficción y la exploración espacial, siendo objeto de revisiones y análisis en años posteriores. Estas curiosidades destacan tanto los aspectos técnicos como los temas profundos de Misión a Marte, reflejando su lugar en la historia del cine de ciencia ficción. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis, y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito Te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.